Muy buenas familia, hoy estamos en el Parque Europa hemos venido aquí a ver esculturas de distintos países pero reducidas en tamaño pequeño está muy guay, es un sitio que está en Madrid en Torrejón de Arroz y la verdad es que no hemos estado nunca y es la primera vez que estamos aquí y la verdad es que hay muchos, pero muchos porque putos paradas, así que vamos a darnos una pol tío, por aquí una pol tío, vamos a darle aquí por lo que pone en la pol que parada pone embarcadero, lago es como un laguito pequeñito que hay laguitas pequeñitas para que los niños se choquen entre ellos y vuelquen y se ahoguen pero, es súper chulo es súper guapo eso sí que puto Pokémon de agua por ahora pero, oh que guapo vamos a continuar viendo mierdas aquí estamos en la casita de Hook mira, mira que chulo o sea, es como una pedazo de gincana súper guapa mola un huevo yo quiero hacer esto digo, un día voy a venir y voy a hacer esto o sea, sea como sea me voy a tirar por todas las mierdas de aquí venga, quiero hacer esta mierda quiero hacerla eso sí a 40 grados normal que no haya nadie ahí arriba o sea, esto es el puto infierno vámonos de aquí el hábito este es el típico de venir con la novia y petarla fuerte petarla fuerte eso sí a lo mejor me meto yo y me pongo a remar para buscar marina quién sabe quién sabe bueno, con este platazo así de espárdiga que no se ve mucho pero luego, luego, luego enseñaré me ha salido un poliwar mira, mira, mira pero bonito voy a intentar capturarlo no sé si se verá espero que sí no te me vuelvas loco, eh oh, oh, quédate, eh quédate, poliwar quiéreme quiéreme me querió me querió me querió me siento querido hoy me siento querido hoy va a ser el puto día de asmostaza vamos pa' allá hoy es el día oh, es el día ñe día ñe día ñe día y esto es lo que teníamos en las espárdigas que es la la puerta de Brandeburgo muy chulo, la verdad mira, mira, mira mira qué chula copa, copa, copa copa muy bonito, ¿no? todo muy bonito hostia no sé si hay un calor de la hostia mira es el infierno pero esto es muy bonito me gusta el Parque Europa para ti por lo que está ser o no ser esa es la cuestión Dulcinea pequeña Dulcinea ¿dónde te habrás metido pequeña? cuando te encuentre Dulcinea tu mano me la va a menear menea Dulcinea menea pues aquí de fondo con la mini plaza del sol de Madrid no se me ha encontrado con mira, mira mira o sea parece que está plagado de mini poliwills vamos a darle o sea poliwills 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 no te me enfades te me enfades vamos a darte una vallita y vamos a darle un poquito superbolas porque mira como se cabrea el perro no me la saltes no me la saltes perro perro flautas ahí está ahí está venga quédate conmigo quédate conmigo que tu hermano de antes me ha querido me ha querido y tú también bien, 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 bien ya, espera espérate porque es que encima no te lo pierdas que aquí está el hermano pequeño ¿sabes? el hermano pequeño a ver por el hermano pequeño pequeño pero no por mucho dale una vallita a Francisco ahí va ahí va ahí va ahí te va ahí te va ahí te va uno dos tres madre mía como me quieren los poliwills como me quieren los poliwills claro, con esas boquitas que tiene así pues me quieren dar besitos ahí ¿sabes? 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 no te da vergüenza enseñando aquí toda la mandanga delante de todo el mundo en serio no te da vergüenza si lo dejas a todos de piedra como te has quedado tú guarrilla si es que es una guarrilla esta mujer no tiene pudor no tiene pudor una sirenita guarrilla es lo que es esta Ariel Ariel la putona ¿sabes? no dicen nada ¿no? ala me voy hija puta ¿sabes? guarrilla por aquí con el barco vikingo aquí que se ha hundido o sea se ha hundido se ha hundido en la mierda huevo un huevo huevo un huevo echando la fuentecilla por la boca mira me ha parecido un cangrejito un Krabby un Krabby aquí diciéndome y no le doy bueno vamos a darle que se me está poniendo un tonto ron juguetón a ver a ver Krabby te vienes con papi con papi con este fondo con este fondaco uy que perro uy que perro uy que perro pero se me ha escapado ¿no te crees? este es el culpable que hundió el barco el hijo puta este hundió el barco se escapó era un travieso y le hizo a tomar tu culo el barco a tomar tu culo a fondo el mar muy chulo muy chulo pero este Krabby es un hijo de puta hijo de puta he encontrado mi lugar en el mundo el mundo de yuppie la piruleta y minigolf que bonito oye oye pues me quedaría vivir aquí en el mundo de la piruleta y de la música country oh yeah vamos a bailar todos juntos amiguitos vamos a bailar todos juntos mirad a Manolo como se mueve Manolo meneando si esta va a ser mi casa aquí viviré yo dentro de poco y haré mis vídeos desde ahí subiré mis vídeos si si tiene wifi 4G mira ovejitas tendré ovejitas ovejita 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 que bonita mi ovejita mirad como Fluffy cuida de las ovejitas es un perrito bueno simpático y cariñoso dios mio esa oveja que le pasa que le pasa a los ojos que te pasa Tadamuniptus madre mia pobrecita pobrecita oveja pobrecita guirnalda te voy a llamar olala seco bleu hemos venido a lo que va siendo la torre Eiffel y mira 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 bueno vamos por aquí vamos por aquí yo quiero que se vean vistas a ver a ver el Marawa el Marawa con la con la torre Eiffel bueno voy a intentar capturarlo así ovej no no si es posible eh vamos a dejar la torre Eiffel ahí de lado y toman toda la cara ahí sí que le ha dado ahí sí que le ha dado vente con papi no le tengo eh no le tengo además no se me va a escapar vale vamos a tirarle una vallita una vallita que no quiero que se me vaya chiquitín tienes la torre Eiffel detrás la ciudad del amor vente conmigo sé mi amor sé mi amorcito por esta noche sé mi amorcito venga va mi amorcito rico tengo un maraguac a la ciudad del amor saquebleu indosurés saquebleu dame un besito saquebleu mira que bonito eso es esto la ciudad del amor no se le puede ser otra cosa mejor más que el amor saquebleu 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 brazo ¡Es bonita! ¡Es muy bonita! Tú... Tú, Menelo, Miguel Ángelo, que a gusto, ¿no? Aquí en Peleotringis. Este es el primo hermano de la sirana guarrilla de ahí atrás. ¿Qué? ¿Estás contento, no? Está contento, dice. Bueno... Muy contento no se le ve, pero... Pero bueno, digamos que está contento. ¡Hala, Miguel Ángelo! ¡Vos! ¿Ahí te quedas? ¿Ahí te quedas, chiquitín? ¡Sé libre! ¡Sé libre y sé feliz! Si te la chupan, mejor. Ya está viendo el sol y mirad todos los pedazos de cevitos que hay por aquí. O sea... ¡Ahí hay cebo para aburrir! ¡Vamos! ¡Vamos a jartarnos! ¡Vamos a jartarnos! ¡Vamos para allá! Que mirad que chulada, como lo tienen de cuidado, ¿eh? O sea... Es que los campos están preciosos. ¡Está precioso! Y... Y esto es la fontana de Trevi. ¡Muy bonita! ¡Sí, señora! ¡No! ¡No! ¡Vamos a entrar en la zona oscura, nene! ¡En la zona oscura! ¡Uuuu! Un palo. ¡Un palo! ¡Un palo! Es este, ¿no? Adorable Angelito adorable, angelito Este, angelito adorable Así se llama Ha parecido un Odish Vamos a ponerle así Para que se le vea en la selva Mírale que bonito Vamos a darle con el festigo ahí Boom, in your face A ver, a ver Odish, estás en tu ambiente, en tu selva En tu selva nada Me cago en la puta de la batería Ahí, ahí está Hasta con peils de baterías y todo Si es que, yo se me escaparía una Guapa Mándame tu teléfono Vamos a reventar un gimnasio que hay aquí Y a ver A ver, a ver, a ver A ver como le reventamos Somos dos, así que vamos a darle cañita de la buena Vamos a verlo Joder, un Blastoise Un Arcanine Y un Flareon Vamos a empezar Vamos a darle Venga, vamos a estar los dos, ¿eh? Tienes tipo eléctrico ahora, ¿no? Sí Dale, 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 dale Ahí estamos Súper eficaz, súper eficaz, súper eficaz Es bastante, bastante puto A ver, le voy a hacer un trueno ahora A ver cuánto le quita Dios, la hostia que me ha dado El rayo hielo Lo has equivado, lo has equivado, lo has equivado Lo has equivado, vale, vale Le matamos Cambiamos de Pokémon Cambiamos de Pokémon Cambiamos de Pokémon a un Vaporeon Vaporeon, Vaporeon Cambia a Vaporeon Además tu Vaporeon es cremita en rama Porque tiene hidrobomba Y no puta mierda Aquacola Que es puta mierda Pero bueno Pero bueno, mira Escupe agua también Entonces le hace pupitas Este Arcanine Venga, venga Esas hidrobombas Que no... Ahí, ahí la he visto Esa hidrobomba Ahí la he visto Seguimos, seguimos, seguimos Vamos, vamos, vamos Seguimos, Aquacola para ti Ahí está Joder, es la hidrobomba ¿Veis? Es que la hidrobomba es lo mejorcito del mundo Nos están haciendo la vacilaeta De cada vez que les matamos en el gimnasio Están metiendo uno suyo Así que estoy esperando A que reviente a este puto Arcanine Y en cuanto le reviente Voy a meter yo al mío No lo veo en gris todavía No lo veo en gris No lo veo en gris Ahora sí Ahora sí, venga Vamos, vamos, vio las vaginas Ahora sí Error ¿En serio? Pues nada Niantic Esto es una mierda O sea Que hagan esto Que te estén metiendo Pokémon cada 3x4 Es una mierda Porque a mí no me sale ni en gris O sea Lo está metiendo ni siquiera los veo O sea ¿Qué cojones es esto? En serio Ganas el gimnasio y te quitan el gimnasio No tiene puto sentido En serio Arreglar esta puta mierda Nada Hemos estado aquí toda la tarde En el Parque Europa La verdad es que ha estado muy chulo Este sitio es muy recomendable Que vengáis Si sois de Madrid Mola Porque además es gratis Te puedes venir Y dar un voltio Jugar a Pokémon Metérsela a tu novia Lo que sea O sea Es increíble Es muy bonito Así que Recomendabilísimo Y nada más Nos vemos En el siguiente vídeo Chao 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 Gracias por ver el video.